...tenen el problema y colaboraron con los bomberos también. Mirá, mirá. ¿Vamos con información? Vamos a la calle. Esto está pasando ahora a la zona del Mercado Persia. Allí está Ángeles Macómez. ¿Qué sucede en la zona, Angie? Uy, qué tremenda. Qué imagen tremenda que estamos viendo. Buen día. Indalesio, Gaby. Esta es la imagen de la desolación aquí en la calle Salta al 200. Estos son los sectores 3 y 4 del Mercado Persia. En este lugar, chicos, es donde se habría originado el incendio. Nos cuentan que habría sido alrededor de las 10 de la mañana. En ese horario fueron las primeras alarmas que se escucharon de los vecinos de la zona. Recordemos que este es un lugar que está rodeado de edificios, así que, obviamente, había muchas personas que pudieron ver el humo que comenzaba a salir de este lugar. Antes de las 11 ya estaban aquí en la zona los bomberos de la policía. Vinieron los bomberos voluntarios. Los bomberos de Tafí Viejo, de Las Talitas, de Yerbabuena. Obviamente, la policía también aunaron esfuerzos para trabajar en este incendio. Les llevó casi dos horas poder controlarlo, ¿sí? Sin embargo, las pérdidas, por lo menos en estos dos sectores que dan aquí a la calle Salta, han sido prácticamente totales. Estamos viendo, se ha derrumbado el techo, se han derrumbado paredes. Recién nos alertaba una vecina que vive en un edificio, aquí en los alrededores. Nos alertaba de que desde las 6 de la mañana está saliendo humo desde este lugar, ¿sí? Que ella lo puede ver arriba. Están preocupados los vecinos. Obviamente, ya resulta difícil pensar que esto se pueda volver a prender, pero están preocupados porque continúa saliendo humo. Bueno, esta vecina en cuestión, Inda Gaby, tiene medianera con este lugar, así que están con mucho miedo quienes viven en los alrededores, teniendo en cuenta que ayer se han caído paredes, se ha caído el techo en gran parte de este sector. Porque era un tinglado, ¿no? Iniciado este incendio. Lo cierto es que cercano al mediodía las llamas eran muy grandes. Impresionante lo que se podía ver en las distintas imágenes que han trascendido, que han circulado por las redes, por WhatsApp, por todos lados. Creo que estábamos todos atentos a lo que estaba pasando en este lugar. Hubo bomberos heridos, ¿sí? Sí. Eso en breve nomás vamos a tener el parte actualizado porque hay algunos de ellos que han tenido politraumatismos y hay uno en particular que está un poquito más complicado en el Hospital Padilla. En un ratito nada más vamos a tener más información sobre eso. Aquí se están juntando algunos de los puesteros que ya se han acercado al lugar, obviamente, con muchísima tristeza. Es una mezcla de tristeza y enojo que tienen también. A ver si podemos hablar con ellos. Vamos a ver si podemos ir hablando con algunos de ellos. Mientras reiteramos que está cortada la calle, ¿no? Señora, disculpe. Bueno, no, ella no quiere hablar en su caso. Me voy a acercar para el otro lado. Se estaban aquí juntando, como les decía. Nos venían contando algunos puesteros que tienen locales desde hace 20 años. Claro. Aproximadamente. Imagínense que es la vida para ellos. Seguro. Vamos a ver con quién podemos hablar. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, vos tenías un local en el mercado. Se queríamos juntar todo. Ahora vamos a volver a hablar con todos, pero quería ir preguntándote, si te parece, bueno, en tu caso, ¿cuáles fueron las pérdidas? Todas. Todas. Vos tenías un local en cuál de los sectores? Cuatro. En el sector cuatro. ¿Pudiste, no pudiste recuperar nada? No, está todo quemado, estaba bajo llama. Era que nos iban a dejar pasar, pero no se ha aproximado ni Fiscalía, ni Perito, todavía no ha venido nadie. Nadie. Desde ayer no se ha acercado nadie. Nadie, nadie. El Fiscalía ha dicho ayer que no se hacía presente porque no había víctimas fatal. Y así estamos. Así estás esperando. ¿Local de qué tenías? Shopa, es todo Shopa. La mayoría de los locales son Shopa. ¿Hace cuánto que tenías este comercio? Más de un año yo. Yo soy nueva, pero hay gente que tiene 30 años. Y me imagino encima en esta época, ¿no? No solo con la crisis, sino una época previa a fin de año, a las fiestas. Sí, todos estábamos preparados ya. Ya tenían todas las compras. Sí, en un segundo hemos perdido todo. Y nadie se hace cargo cuando se firmaba contrato en la escribanía Tula. Y se firmaba pagaré con el abogado moreno que tiene la oficina aquí en la San Martín. No, no le mandé. Y nadie se hace cargo. Quería que me contés sobre eso. Según lo que me contaron recién, el sector 3 y el 4 tendrían diferentes dueños. ¿Cuánto es el tercero? Del 3. Y acá no me acuerdo, porque yo me he cambiado hace poquito en el 4. Yo he empezado en el 3. Y ahí yo he firmado pagaré. Bien, vos firmás, pagás todos los meses un alquiler, vas, firmás contrato. Era muy elevado el alquiler del sector 3. Entonces, por eso yo me paso al 4, porque el 4 se pagaba más barato. Bien. ¿Tenés un contrato por cuánto tiempo? Más de un año. Un año. Un año te hacen firmar los pagares. Los contratos son sin fecha. ¿Y todos los meses pagabas el alquiler? Todos los meses. Bien. En el sector 3, que te hacen todos esos contratos y todo, es lo que más alquiler se paga. Un alquiler de un 2x2 se está pagando 60.000 pesos. Ahora te quiero preguntar, ¿venían a hacer inspecciones aquí en el lugar, a controlar, tenían seguro? Desconozco, porque nosotros, imagínate, pagábamos y venimos y nos ocupábamos del local, nada más. Nosotros nos ocupábamos de eso, no, no estábamos al pendiente, si estábamos, nosotros creciendo. Porque supuestamente ellos nos tienen que brindar todo, toda la, toda la seguridad de nosotros que nos iban, imagínate. ¿Tenían matafuego? Estaban vencidos. Estaban vencidos. Acá me dicen las chicas que estaban vencidos, ¿ustedes también tienen locales adentro? Sí, dos, dos, dos locales. ¿Consumido totalmente? Todo, local de celular y local de ropa. Todo perdido. Hace más de nueve años. Toda una vida vivida acá, porque uno más vive acá que en sus casas. ¿Vos recordás si tuvieron inspecciones durante el último tiempo, algún control desde el lado, ya sea desde el municipio, desde el gobierno? No, era pagar, digamos, era un precio a un mes, pasaban tres meses, se aumentaba la cuota, uno lo pagaba callado. Es lo que hacíamos pagar y nosotros ocuparnos de nuestros puestos. Vivir el día a día, que es lo que uno hace. Hoy en día nadie se hace cargo. Nadie. ¿Vos pudiste hablar con el dueño del lugar? No se hicieron presentes. ¿Cuándo se han conseguido? No se han hecho presentes. El abogado era amante de venir y locales que no pagaba venían y desalojaban. Dos abogados, me acuerdo de Moreno, del otro no me acuerdo el nombre. Pero ellos se dedicaban a venir y a desalojar a la gente, sacar las cosas cuando vos no pagabas. ¿Y no se han hecho presentes nadie? Nadie se acercó aquí al igual. No, el único que se ha hecho presente ha sido Mariano, el dueño del sector 4. ¿Qué les dijo? Que ha hecho la denuncia correspondiente, porque él lo denuncia al santo, porque ahí se ha producido el incendio, en el sector 3, la explosión. Una pregunta, ¿crees que esto puede haber sido un cortocircuito? ¿Crees que puede haber sido intencional? Hay versiones que dicen que ha explotado una heladera. No sé, pero por eso, queríamos saber que venga el peritaje para que sepamos y no hay nadie. Perdón. Esa señora tiene esa ropa que está allá, no la dejan sacar esa ropa, la única ropa que se pudo salvar. Desde allá. ¿Y no la dejan? ¿Quién no la deja? ¿La policía? La policía, ahí la tienen tirada. ¿Y que hacía eso para que yo sepate y no la dejan? Ahí está tirada. Ahora vamos a intentar hablar con ella. En tu caso, te pregunto, ¿crees que fue intencional o qué crees que puede haber pasado? La verdad que no creo que haya tanta gente mala. Pero bueno, hay que esperar lo que digan los peritos. Bien, gracias. Bueno, ahí nos cuentan, nos ponen al tanto un poco de lo que han sido las pérdidas aquí en el mercado persia. Nos señalaban a la dueña de uno de los locales, según nos dicen, o bueno, a la inquilina, que tenía ropa para vender, está intentando recuperarla, pero bueno, está todo... Obviamente necesitan periciar todo, así que calculo que por ese motivo no le deben, claro, no se lo van a poder dar todavía. Calculo que en algún lado le entregarán. Lo cierto aquí, Inda, es que estas personas han perdido todo, ¿sí? Desde la que tenía un local hace un año, desde el que tiene el local hace 20 años, han perdido todo en una fecha muy complicada, como decíamos también, no solo por la crisis, sino que seguramente muchos de ellos ya tenían también todas las compras para las fiestas, ¿no? Para la Navidad. Estos en su mayoría eran locales de productos textiles, por eso ha resultado también tan inflamable todo esto. Se prendió muy rápido, las llamas eran muy grandes. Bueno, llevó un gran trabajo, como decíamos, por los bomberos, pero también por parte de los vecinos. Angie, te interrumpimos porque tenemos información en...